Y que... ¡Ah! Sí que hay bus, sí que hay bus. ¿Pueden estar en la puerta escondidos? Sería una novedad. Una parte tiene que andar. ¿En la plancha? ¿En el cubo de aquí de la esquina? ¡Coño! Otro diamante o gema, lo que sea. Precioso. Ya tengo dos esmeraldas del caos. Dos azules por algún motivo, pero da igual. No pasa nada, tenemos repetida. Seguro que funcione igual, voy a librarme de esto. ¿Dónde? En la lámpara. No. En la lámpara generalmente suele haber dinero casi siempre. Tiene que haber fantasmas, lo que pasa es que no sé dónde está. Me va a faltar algún fantasma al final del juego. Va a ser imposible de encontrar. Tío, yo le he dado... En el taburete le he dado antes. El taburete lo he golismeado, ya. Tengo testigos. Está en rojo cuando intento, ¿no? En esta cosa de aquí, pero no en el fantasma. Esto es una putada. ¿Dónde puedo...? ¿En el cofre pueden estar? Vamos a ver, aquí hay algo que no entiendo. ¿Dónde está el fantasma? Estaba paladeando en rojo antes, pero no lo encuentro. ¿Hay algún cuadro o alguna cosa aquí fuera de cámara que no pueda ver? No. Aquí en esta pared no hay nada de nada. Pero el fantasma se está riendo de mí. A lo mejor la plancha es independiente de lo otro. ¿He investigado todo? ¿Puede no haber fantasma en esta habitación? ¡Ahí no puede ser! ¡Ahí lo he hecho varias veces! ¡Oy, peekaboo! ¡Claro que sí, hombre! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí, cachondo! ¡Hijo de perra! Ven, no, me voy a caer... Vas a... Vas a venir. Dime que estás en el pasillo, por favor. No me la líes. Voy a tener más fantasmas sueltos por ahí... No está aquí. Está en la habitación contigua. Y en la habitación contigua no puedo... ¿Dónde...? No puedo entrar a la habitación contigua. De hecho, no hay puerta para entrar a la habitación contigua. Pues una puerta fantasma, de alguna forma. Tiene que haber algo ahí que me ha saltado. Porque no hay forma de entrar en esa habitación. ¡Oh! Esto me parece que lo vi por ahí. Creo que si le hacía una foto podía entrar de alguna forma, mágicamente. ¡Oh! ¡Oh! Continuaremos nuestro combate a muerte después. Creo que he encontrado algo más importante que hacer. Que es hurgarle a todos los cofres. ¡Oh, fantástico! ¡Oh! Mereció la pena, de todas formas. Le intento acceder la luz en la cara, pero no funciona. ¡A dónde mira Luigi! ¡Míralo! No le consigo enchufar. ¿Esta siempre...? Me engaña el ángulo de visión. Siempre no le estoy apuntando directamente. Estoy haciendo el imbécil. ¡Tú! Nada, no le puedo deslumbrar. ¿Los blancos son especiales, de alguna forma? Necesitaré enchufarle. Parece como que está helado. ¿Tengo que enchufarle con el fuego? ¿Es eso lo que está ocurriendo? ¡Eh tú! Relájate un poco. ¡Oh! Es la primera vez que veo a estos fantasmas. No sabía cómo funcionaban. Pero me he dado cuenta del brillo blanco misterioso. Y digo, a lo mejor es que es esto. O a lo mejor ha sido casualidad y no lo estaba enchufando bien nunca. Pero creo que el fuego le ha afectado. Voy a suponer que el fuego ha valido para algo. Joder. ¿Cuánto me cuesta encender la llama? A ver, tú. ¿Puedo estar así todo el día? En realidad no. Pero esto le afecta definitivamente. Pero es que aún así luego le tengo que enchufar con la luz. Estoy perdiendo más dinero que un tonto con estas tonterías. Y no nos lo podemos permitir. Ah, el candelabro me ha dado dinero. Siempre te puedes fiar de los candelabros. Aquí no hay nada, ¿no? Ah. Ahora. Esto es como hay que hacerlo. Totalmente no de casualidad. Bien, 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 bien. Mejor. Pero ahora que lo pienso, el fantasma no está aquí. A lo mejor se ha ido a otro sitio y no está aquí el fantasma. Al boom me refiero, ¿no? Todos estos estúpidos que estamos perdiendo el tiempo. ¿A qué le he estado quitando vida? Algo raro ha pasado por ahí. Tengo que dejar de mirar al techo. Eventualmente. A lo mejor hasta que no está la luz encendida no puede aparecer el búho o algo. Más cofres. ¿Se da por cofres? Estoy perdiendo más vida que un tonto. Esto no está siendo ideal. Oh, Dios mío. Tres esmeraldas del caos. Todas ahora. Yo tengo la verde y la roja. Me faltan la plateada. Otra azul. Todo esto lo tengo que vender por un pico. Las que tengo repetidas las podemos vender. Total, que es lo que puede pasar. Me faltan... ¿Cuál? La plateada, la amarilla. No recuerdo. Violeta. No recuerdo el resto de colores. Oh. Aquí hay antorchas que encender. Aquí hay cosas que encender. Esto tiene que servir para algo. El fantasma está aquí, definitivamente. Y esto no ha servido para nada. Mirad los cuadros. Es... Es un cuadro... Se ve un poco borroso, pero... Es un cuadro de Johnny Depp, eh. Si la miras de cerca se nota que es solo una foto. Es un cuadro de Johnny Depp. En los piratas del Caribe. Honestamente. Solo que con un sombrero de copa por algún motivo. Pero vamos. Definitivamente. Vamos a ver, Luigi. Asórbeme las cosas. Ah, hola, Boo. Otra vez tú. Sí, sí. No pensaba... Eh, quieto, quieto. Que ya tengo bastante con esta habitación. Eh, eh, eh. No te... ¿Será posible? Si no se ha ido el tío. ¡Fantástico! Vamos a seguir buscando al tío este. Oye. Eh, Pica Blue. Que vengas para acá un momento. Tiene que estar en el pasillo. Se ha venido para acá definitivamente. Ven, hombre. Yo solo iría haciendo así. Si atrapa o sea solo culpa tuya. Es imposible, macho. De vez en cuando esto es lo que esperaba que no ocurriera. Y esta puerta no la tengo activada todavía, eh. O sea que no puedo capturarle. Vamos de mal en peor. De hecho, ni siquiera se entra por aquí. Avanzaré en la historia. Pero los fantasmas están empezando a rir de mí y no me congratula esto. Ya que hay un fantasma del juego como suponía. Fantástico. Bien. Vale. Continuemos entonces con... Atrapando ratones. Estúpidamente. Y puede que entrando estas puertas. ¿He mirado la lavadora? Sí. La lavadora era fabulosa. Encontré una gorra de Mario. ¡Oh! Tenía que hablar con la pitonisa. Hablando de la gorra de Mario. Tenía que hablar con la pitonisa para ver la gorra de Mario o algo, eh. Porque decía que podía mirar... Yo que sé. El espíritu de los objetos o algo así. ¡Uh! Esto es importante. ¡Oh! Fantástico, Luigi. Así es como se usan los instrumentos. Definitivamente. Así es como funcionan los bongos. Maravilloso. Tírate el xilófono. Estupendo. Es lo que tenía que hacer. Yo estaba aleatoriamente abusando de los instrumentos. Estaba afinándolos. Por lo que tú sabes, los estaba afinando. Con el instrumento de afinar. Así que no sospeches nada en absoluto. Me llamo Sol. Todos me conocen como el bello espectro del teclado de marfil. Que definitivamente no quería abusar del tampoco. Qué manera de interpretar hacía siglos que no me encantaba una pieza, hombre. Es que... El instrumento de afinar de Luigi es espectacular. No te lo puedes tú de creer. A lo mejor... A lo mejor así a primera vista no es muy impresionante. Pero tiene talento para tocar instrumentos. Es una habilidad que ha ganado después de abusar del mobiliario y objetos inanimados durante años. Debes tener muy buen oído. Y no solamente el oído. Para la música. ¿Te gustaría oír mi sonata para piano? ¿Por qué no? Oye, ¿por qué no estamos luchando a muerte nosotros dos? Música del Mario 3. Fantástico. Si solo pudiera bailar... Copyright. Muy bien. Nintendo ya ha reclamado este vídeo. Gracias. Por cierto, ¿sabrías decirme en qué conocido juego se puede oír esta melodía? Es la del Mario 3. ¿Qué pasa si fallo? Ah, voy a acertar. La he adivinado. Es la del Mario 3. Luigi, ¿por qué no deberías no saber eso? O sea, participaste en ese juego. Solamente como Player 2, pero... Muy bien. No tengo palabras. No creo que te voy a esconderme de ti. ¿Te puedes meter directamente ya en la bolsa esta de... En el succionantes? Por ahorrarnos trabajo. Me gustaría ver cómo te manejas con mis fantásticas partituras. Oh. Ah. Puedo absorberlas. Puedo prenderle fuego también, de hecho. Pero creo que me las voy a quedar. Me las puedo utilizar para mi sesión. Oh, hola, perdón. Tío. Nos ha tratado más o menos bien, ¿sabes? No ha intentado matarnos. Bueno, no ha sacado las partituras misteriosas, pero... Pero a lo mejor estamos... Abusando un poco de la situación, ¿no? Cuidado con la seta esa que las carga el demonio. Me siento un poco mal. Creo que sí tocas al fantasma. Oh, fabuloso. Buen trabajo, mini Luigi. Voy a coger el dinero, que no te importe. Dame las partituras. Luigi, absorbe esas part... No puedo... No puedo absorber cuando soy pequeñín. Ah, ahora. He cogido la perla que era más importante. Vale. Hola. Siempre me los quedo a na. Siempre en dos oportunidades o en tres. Siendo honestos, también es verdad. Ninguno de los fantasmas importantes... Y también se me olvida... ¡Hola! ¿Por qué me llaman burla? No tengo ni idea, pero ven aquí un momento. Ven, ven. Vale, más fantasmas aquí que la hostia. Esta casa está hasta los topes. O sea, no podía estar más poseída... De ninguna de las maneras. Esto es absurdo ya. Y otra llave para mí. ¡Fabuloso! Y hemos abusado de muchísimos instrumentos. Todo va viento en popa. Maravilloso. Sala de la música. O sea, no. Estamos en la sala de la música. No sabía que se podía hacer zoom. Primera noticia que tengo. Ah. Vale, bueno. Podemos entrar a la sala misteriosa. Esa número 20. Es la sala donde está el otro fantasma escondido. Maravilloso. Ah. Wow, parecía Mario. ¡Qué raro! No hace falta que... Voy a intentar los... Las... Las lámparas siempre me han dado dinero por ahora. No veo por qué no ha de repetirse esto. Pero lleva muy buen ritmo. Lo que pasa es que puedo capturar a uno de los fantasmas que se me escaparon ya por lo menos. Hostia, me estoy dando cuenta. Estoy muerto. No tengo nada de vida. ¿Cómo puedo recuperar vida en este juego? ¿En la sala de los fantasmas de Hierro no encontraste al Buu escondido? ¿Sí? ¡Ay, no! Porque encontré al otro Buu. Encontré a uno de los Buu, pero uno se me escapó y se fue para allá. Y seguramente había fantasma por sí mismo. Demasiados fantasmas. Hay demasiados fantasmas en esto. ¡Ah! Puedo intentar matar a los... A los... A los animales. A los bichos estos para conseguir vida a lo mejor. O a los fantasmas que salgan por el pasillo. Pero necesito vida. Pero voy a tener que volver a la sala... A la habitación esa. Míralo. Te estaba esperando a ti. Ah, no todos me dan vida. Pensaba que todos los que colgaban del techo por algún motivo me darían vida. Pero se ve que... ¿Dónde estoy yendo? Para allá. En la sala del tesoro tiene que haber algún otro fantasma a lo mejor. No solamente el que capture. Espero que sí. Vamos a ver. ¿Vuelve a estar esto? La luz está amarilla. O sea que fantasma... A ver, tiene que haber. Lo único que a lo mejor va a volver a haber fantasmas de hielo. Cosas que no me entusiasma. ¡Nope! ¡Busano! Ah, oye. Eso es un golpe bajo. Te voy a ser honesto. No te voy a mentir. No te quiero mentir porque me has creído bien. Pero eso es un golpe bajo. ¡Eh! ¡Eh! ¡No corras! ¡No corras! Vale. Es raro. No se les atrapa, de verdad. No hay que sorprender. No tienen corazón los bus. Y se les atrapa de forma distinta. Eres de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Fantástico. Tenemos otro fantasma más. Podemos irnos de aquí. Que para ser la sala del tesoro me ha dado nada más que disgustos. Pensarías que a lo mejor no, pero sí. Los corazones no se suelen regenerar. Al reiniciarlo iba con la misma vida que hace una semana. No, no. Al reiniciar el juego no curé vida. O sea que por ahora es un misterio. Sí, se puede recuperar vida de alguna forma rápida. Yo que sé, visitando al profesor Fesor o algo así. Pero voy a ir regular de vida con la tontería. Y aquí siempre me ha salido un fantasma. A ver si me sale otra vez. Nope. Tenía que ir al pasillo. Perdón. Me estoy pasando. Me estoy sobrepasando de donde tenía que ir. Ven aquí. Era aquí donde tenía que ir, me parece. Pensaba que sería más fácil curarse la vida. Pero por ahora está siendo complicado. ¡Oh! Banana. ¡Oops! ¡Oh, Dios! Me quita vida tropezarme con los plátanos. Tengo que estar más atento. ¡Hola! ¡Oh, Dios! Es el primo de Slimer. Es el primo de Moquete. ¡Oh! Se va a enfadar si le... Esto... ¡Buah! Estoy seguro de que sé lo que hay que hacer para... Por lo menos cabrear a este fantasma. Que va a ser quitarle la... Va a ser quitarle la manta. Vas a hacerle el estiramiento de mantel como si lo viera. O prenderle fuego o algo. Que hay que ir para coger fuego. Necesito vida. Los corazones, ¿por qué de vez en cuando se ríen de mí? Ven aquí. Estúpido corazón. Por ahora no lo voy a molestar. Es el primo de Slimer. Aunque... Es el primo de Moquete. Aunque no... Al contrario que Moquete. A todo el mundo le gustaba Moquete. Este no tanto. Es un poco desagradable. Es una mezcla entre Moquete y Jabba the Hutt. De las películas de Star Wars. O sea que eso... ¿Dónde está el fantasma azul que ha salido por ahí? Pensaba que volvería a salir para incordiar. Primero voy a intentar el truco de quitar la sábana. De quitar el mantel. Y seguramente no le va a gustar. Tira. Esto no ha valido de nada. Tendré que encender las luces. ¡Tú! Come con la luz encendida. Por Dios. Que te va a dar un algo en la piel. Que no sales nunca. Para mí el... Para mí el... Esto además. ¿Qué demonios? ¡Fa! ¡Oh! Tienen... ¡Au! Tiene sirvientas. Sirviéndole la comida. ¡Auch! Que no miran por donde van tampoco nunca. Vale. Ya es lo que tengo que hacer. Cuando le baje esto. Que creo que lo puedo absorber para que baje más rápido. Luigi, cómete el puding. ¿Puedo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No os sirvas nada! Que ya creo que ya tiene bastante con lo que tiene. ¿Y la otra? Eh, tú. Un poco lejos, ¿no? Cómete un poco más del puding. Eh, eh, eh. Siempre lo estoy haciendo... Vale. Viene por este lado. Por lo menos a sorprenderla no la ha regenerado. Esto. O sea, que bien. A ver, Luigi. Campea. Fantástico. Si ni siquiera tiene nada en las bandejas. ¿Qué me estáis contando? Por cierto, es comida fantasma. Ahora que lo pienso. O sea... De los animales... Son los espíritus de los animales muertos o algo así. Que se hubieran utilizado... O de las patatas. Porque eso son patatas... Con chile o algo. Tienen que volver las... Sirvientas, digo yo. ¿Hola? A lo mejor no. A lo mejor ahora puedo absorber esto y ya está. Son el espíritu de las patatas que... Que fueron asesinadas para crear el plato este. Vale. Ya por fin. El primo gordo de moquete. Oh, fuego. Gracias. Me hace falta. No lo tengo yo no al máximo todavía. Vale. No puedo absorber ese fuego. ¿Te puedo usar fuego contra ti? Creo que no. Ah, las velas se han apagado. Las velas se han apagado. ¿Y para qué ha servido esto? No tengo ni idea. No estoy encontrando un punto débil. Evidente. Joder. Intento... Yo que sé. Absorber su fuego de alguna forma. Le estoy apagando las velas yo. Le he apagado yo las velas. Pero no puedo apagarlas todas. ¡Eh! ¿Cuándo te he atrapado? No me he dado cuenta ni cómo ni por qué. Ha debido dejar de disparar en algún momento y simplemente ya está. Y yo no estaba prestando atención. Simplemente tenía todo el rato el castillo pulsado y hasta que... ¡Ah, vale! ¡Ah! Ha sido todo... Ya digo. Ha sido sin querer. Pero... Me llevaré todo el crédito. De haberlo atrapado. Tengo que esperar a que deje de lanzar fuego. Tengo 15 de vida. Es una cosa que intento no decir demasiado. Para no agafarme. Infinito. ¡Hola! No te he visto el corazón en ningún momento. Con tanta... Grasa fantasmagórica que tienes. Es complicado. No te voy a mentir. Pero de todas formas, otro fantasma de captura. En dos rondas. Y seguramente el tiempo que haya perdido intentando matar a las... No, no deja eso. Intentando matar a las doncellas. ¡Oh! ¡Oh! La plateada. ¡Perfecto! Ahora nos quedan... ¿Cuántas? Tenemos ya cuatro esmeradas del caos. Nos faltan tres. Estamos ya a poco tiempo probablemente de ver a Superlui en acción. ¿Y por qué el hueso eso se mueve? Me inquieta. ¡Ah! ¡Hola, fantasma! ¡Ah! ¡Tú! ¡Tú! ¡No, no, no! Ven aquí. Ven aquí. Que no me acordaba de ti. He visto al fantasma este gordo y me despistaba. ¡Oye! ¡Oye! Luigi está borracho. Se escapa por aquí. Que lo he visto. ¡Ven! ¡Ven! Y cabú. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Ven aquí. Si es posible. ¡Oh! Ni siquiera tengo esta llave. ¡Ah! Sí que la tengo. Déjame... Deja... Deja de huir, tío. Ahora. Y de hecho, ¿he capturado al fantasma de aquí? ¡Oye, Luigi! ¡Ah! Se me ha olvidado usar el escáner otra vez. Todas las veces se me ha olvidado usar el escáner. Todas y cada una de las veces. Cuidado, Luigi, lo que tú digas. No, esta sala está en azul. Sí que tengo el fantasma. Vale. Hecho. Sigamos. Pero que... Diciendo sigamos, tampoco... Supongo que hay que ir por aquí. ¡Oh, vida! Necesito esa vida. Y aún no he encontrado al fantasma de aquí. Vale. Intentaré, yo que sé, toda la comida. ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¡Invulsivo! ¡Lo pillas! ¡Oh, Dios mío! Ni siquiera... Pero es que ni siquiera... Son hasta descarados. ¡Oye! No corras. Ven aquí. ¡No! ¡No! Tengo que avanzar aquí de todas formas. Así que... ¡Oh, la nevera! Ahora la asaltamos. Ahí tiene que haber algo. Las sartenes están revelando. Y no es una sensación que me guste. No, no. Tenía que hacerlo. No corras. Ahora es cuando. Y el mantel. Hay que quitarlo. No se puede quedar puesto. ¡Estupendo! Sigue así, Luigi. Guardar otra vez. Todas las veces. Ahora... ¡Vamos! Ahora es cuando. Estupendo. Solamente quitar el mantel. Me encanta que Luigi para hacer el truco... De quitar el mantel sin que se mueva nada encima de la mesa. Y ahora es cuando tenemos que asaltar la nevera. ¿Qué se ha oído? ¡Oh, los ratones! ¡Oh! Los ratones dorados. Esos son los que decís que te dan dinero, ¿eh? Pues se ha escapado. Y creo que son un... Son un efecto sonoro cuando se puede. A ver. La sarten para mí. No sé por qué. Ni sé cómo he conseguido... ¡Uh! El asado. Buen trabajo, Luigi. Saltando la escena de... ¡Oh! ¡Eh, tú! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! Perdón. No, sarten... No. Pues están inquietos estos. Tengo cuatro de vida. Tengo cuatro de vida. Ahora catorce. Pero vamos, llevo con esta vida todo el rato. ¡Oh! Otra medallón. Es el del Tricerato. Perfecto. Y espero que esta vez no me cuelgue el juego. Oye, Luigi. ¿Qué haces encontrado ahora? Pero si es... La medalla del Tricerato. Efectivamente. La puedes convertirte en el Power Ranger azul. Que sigue sin ser el mejor. Pero bueno. Sobre ese estudio de los fantasmas de agua. Pasen de su medio acuático o te acercas. Así que ya sabes. Al otro baño. A la ducha de antes. La ducha de antes es una fuente de agua. Cuando botón L, no sé qué. Y lanzarás agua. Y puedes regar las plantas y esas cosas. Y ducharte de vez en cuando. Que llevas no sé cuánto tiempo metido en la mansión. Y no te he visto acercarte a ninguna fuente de agua. Te voy a ser honesto. Vale. A ver. Fantamas de agua porque sí. Podría apagar los fuegos. Hay una puerta ardiendo. Fantástico. Seguro que no tenemos nada que ver. Cuando hemos estado antes repartiendo fuego por todos lados. Bien. Podemos regar la puerta. Estupendo. Y seguir colismeando. Porque primero tiene que haber algún fantasma aquí. Y segundo tenemos que seguir asaltando a la nevera probablemente. ¿Qué pasa si... Ah, no tengo ninguna fuente de fuego. Voy a tener que cambiar... Voy a tener que ir cambiando de elemento. Oh, más vida, por Dios. Voy a tener que ir cambiando de elemento para resolver ciertos puzzles, eh. Pero bueno. En el asado tiene que haber algo. Podemos apagar... Porque se ha quemado la cena. Y tenemos que apagarla. Bastante agua, ¿no crees? A ver, lámpara. Oh, Dios. Necesito toda esta vida. Tengo que colismear todas las cosas en todas las habitaciones. Necesito la vida como si fuera agua. No, no, no. Quita. El fantasma está en eso de ahí. Pero hasta que no quite la sábana me parece que no va. Quita el mantel, Luigi. Estira de él. Bien. ¡Soy Bulligan! Estupendo. Eh, eh, eh. Quieto, quieto. ¿Quieres que te riegue un poco? Tengo agua. Ah, o prefiero la gaseosa. Ah, ¿podría apagar esas fuentes de fuego? No te escondas. Que te he visto. Luigi, deja el mantel. Luigi, deja el mantel. Ahora, en cualquier otra situación, te dejaría que asobieras el mantel. Pero ahora mismo no es momento. ¿Dónde estoy mirando? Bueno, he vuelto para acá. Bien, eventualmente. Ni siquiera nos hemos tenido que mover de aquí. Estupendo. Siga así, Luigi. Guardar, 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 guardar. Fantástico. Y voy a visitar esta habitación. Y creo que iré cortando por esto. No es una habitación. Nos vemos... Es un perro fantasma. Va a haber un perro fantasma. Va a haber un perro fantasma. Hola, perro... Oh, Dios. Es un bulldog fantasma. Buen trabajo, Luigi. ¿Puedes leerlo? No, vale. No es importante lo que ponga ahí. Y esto es una planta que habrá que... O sea, sí que tenemos que salir a regar las plantas. Es una excusa que tiene el tío este para hacernos regar las plantas o algo. Nos ha dado el poder del agua para que le reguemos las plantas. ¿Qué clase de planta es siquiera? Es un brotecete asqueroso. Y ahora le prendemos fuego o algo. La planta tiene que tener algo que ver con el perro, supongo. ¿Perro? Tengo que buscarte la comida o algo en el... Date un baño. Perro, date un baño. Creo que no le gusta. Eso es malo. ¿Perro? ¿Fuego? Tal vez. Susto. No se asusta. Dale las largas, Luigi. Sorpréndele de alguna forma. ¿Qué cojones? Vale, teníamos que aguantar cierto tiempo para que saliera el hombre esqueleto este de aquí que está un poco desmontado y robarle un hueso. Menos mal. Que ha dicho algo que hace que se calle ese perro o algo así. Maimia, no le puedo... Tú, ven aquí. Dame tus huesos. Es para un experimento científico. A lo mejor al perro solamente hace falta hacerle que esté contento con el hueso fant... Es un hueso fantasma. Ups, perdón. Tiene una fuga. ¡Perro! Ven aquí para acá. Madre mía. Maltrato de animales aquí, además. Después de morir. ¿Sabe Dios lo que... Cómo murió el pobre perro? Y aún encima le vamos a dar un hueso tan tranquilamente que ya no era ninguna amenaza. Cuando está jugando con el hueso ya no era ninguna amenaza. Y aún así tenemos que... que maltratarle. Los de peta se van a enfadar. No solamente hemos atrapado fantasmas de ratones sino que encima perros se van encima que vale que es un bulldog pero son mala fama los que tienen. Son animales leales como el que más. Y ahora está muerto para siempre. Y esto brilla por algún motivo. Agua. Estupendo. Tendré que hacer una foto. Foto al perro fantasma. Ay, se me ha olvidado volver a sacar una foto al perro fantasma. Oh. No sé si... esto me da buena... ¡Ah, hola! Vale, digo. Vamos a entrar en el mundo de la... Voy a hacer una foto a eso. Debe tener sus años. Se ve frágil. Digo, vamos a entrar en la casta del perro o algo así. Vale, es un... camino secreto. ¡Oh, Luigi! Bien. ¡Oh, estupendo! Me ha dado vida hacer eso. ¿Por qué no iba a hacerlo? Estupendo. ¡Oh! Normal que se enfaden, Luigi. Lo veo totalmente normal y razonable. ¿Qué quieres que te diga? No te voy a mentir. Nos hemos pasado. Hemos superado un límite. Hemos superado una frontera que no teníamos que traspasar nunca. ¿Vale? En cuanto nos hemos puesto a abusar de las... de... de las tumbas... No me extraña que se enfaden. Lo que es el... el descanso eterno se lo hemos jodido. ¡Oh, Dios! Tengo vida. No me lo puedo creer. La potencia. Abusar de las tumbas ha despertado la fuerza interior innata de Luigi. Hemos dejado hasta atascado y todo. ¡Qué injusto! Y ahora tenemos el poder. ¡Ah! Es que sigo sin poder absorberles bien nunca. Eso me pasa por mirar al techo todo el rato que siempre estoy mirando para arriba. ¡Ah! ¡Mierda! Da vueltas a la tumba, Luigi. Ahora, cuando no... ¡Quieto, parado! ¡Quieto, quieto, parado! ¿Quién sabe? Cuádrate los huesos. Puede que haya algún perro fantasma más al que tengamos que distraer. Vale, eso es importante. Esto tiene pinta... Voy a coger fuego solamente porque sí. Prenderle fuego a las cosas es mejor que echar agua, honestamente. ¡Oh! ¡Ah! Pensaba que sería alguno especial, pero no parece especial. Parece un fantasma... ¡Es un fantasma normalito! Tampoco es pa' tanto. Luigi... ¡Oh! No es tan normalito. Pero tiene pinta de fantasma normal. Tiene, a lo mejor, dientes o algo así, pero no me esperaba que esto fuera un jefe. O que fuera... Si fuera un jefe, este aspecto que tiene no es tan... imponente. No sé. No, no es pa' tanto. Y por lo menos tengo vida ahora. Podría ser peor si tuviera 19 de vida como antes. ¡Hola! No tengo lamp... No tengo linterna. Las sombras creo que van a ser malas. Creo que las sombras por algún motivo no son buenas. Y no tengo fuego. ¡Hola! Vale. El fantasma de verdad va a estar donde están las sombras, pero... No puedo atraparle. ¡Hola! No sé qué hay que hacer todavía. No me ha quedado claro. Puedo atrapar a las sombras estas. Nunca lo hubiera... Pensaba que estos serían inmunes por algún motivo. No, no, no. Les estoy afectando de verdad. Tengo que intentar apuntar hacia la sombra o algo. ¡Oh! Vale, interesante mecánica. Toma. Lástima que no tenga ninguna puntería. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Estupendo. Puedo coger las sombras por algún motivo. Tío, te he dado y lo sabes. A bocajarro. ¿No? Algo me estoy perdiendo. Porque yo juraría que ahí le he dado antes. Tengo doble sombra. ¡Ahora! ¡Ah, mierda! ¡Ajá! Ahora es cuando, eventualmente. ¡Oh! Me he acercado mucho a él, yo creo. ¡Ups! Ah, no es tan difícil. ¿Triple sombra? No puedo. ¡Hola! ¡Ah! Estúpidas sombras. Y esto hay que hacerlo de una. Me parece a mí que sí. Tendría que intentar librarme de todas las sombras o algo. pero no voy a poder. Se supone que hay que girar el mando en dirección contraria hacia él, ¿no? ¿Por qué no está funcionando? ¡Wow! ¡Qué puntería! ¡Oh! Controles de submarino. ¡Venga ya! ¡Casi! ¡Wow! Tampoco estoy intentando hacerme daño una cosa loca, pero bueno. A ver, abran paso a bocajarro porque de otra forma no me ha funcionado nunca. No me sale darle. A ver, ven, ven aquí ya. Deja de hacer tonterías, tío. Ven, ven. ¡No puedo! Se me corta a medio. Ah, combate más patético. Hay algo que no... Uno para el y otro para las piratas. Ya, uso ambos sticks. Estoy usando los dos sticks todo el rato. Pero no me está funcionando. Ups, he perdido mi bolinche. Au. Vamos a coger la grande, por si acaso. Ven. Pues no sé, lo debo hacer mal. Debo usar los dos sticks a la vez. Me debe de... Me debe de centrar o algo, pero siempre fallo ahí a medio. Nunca consigo evitarlo. Se supone que se pueden hacer todos los jefes de una, pero... No me sale. No sé exactamente por qué, pero vamos, eso es complicado. ¡Oh! Bonito. Verde. Fantástico. ¿Y bien? ¡Luigi! ¡Luigi! Estoy en el váter. Perdona, me ha sido un mal momento y hay poca cobertura. ¡Luigi, ¿me oyes? Me alegro de que estés bien. Perdí la señal cuando efectivamente entré en el váter. Majo, menuda batalla. Ha sido una de las mayores... Así de grande, efectivamente. Pero vamos a otra cosa. ¿Por qué no vuelves al laboratorio? ¿Crees que el rayo estropeó el solucionante es 3000? Así es como llaman a sus cagadas. No lo he analizado para variar. El próximo día seguro que no se me olvida. Seguro, seguro que no se me olvida. Y analizo todas las cosas. No te... Ay, seguro que hay algún fantasma aquí también en el cementerio. Da igual. No te preocupes por eso. Así de grande, efectivamente. Aunque el rayo tuviera chamuscado el bigote de la solucionante estaría tan fresca. Funciona de alguna forma sin usar electricidad. Con una manivela. O sea, hay que cargarla. Hay que darle cuerda. Muy bien, Luis, ya he vuelto sano y salvo. Trae la aspiradora llena, ¿eh? Lo metemos en la vieja como se llame. Efectivamente. La psicorretratadora esta estoy seguro de que es una parodia de la máquina de Casper. Lo del agua esta dando vueltas y todo eso para revivir a los fantasmas. Yo creo que sí. No, ¿por qué no? Todo parodias de películas de fantasmas. O lo que sea. Y vamos a hacer los cuadros y vamos a cortar ya porque evidentemente la gente está muriéndose de ganas. Tenemos que pensar si esto es lo mismo que repito la otra vez. La gente está esperando ver Eurovisión seguramente. Bronce, creo. Eso tiene mejor color. Eso es de plata. ¿He conseguido fantasmas no de bronce? No, un momento. Blanc. ¿De qué rango los he conseguido? ¿Gris es plata? O sea, que los tres primeros fantasmas que conseguí fue de plata y solo he conseguido uno de bronce. No puede ser. Me niego a creerlo. Ya son cuadros otra vez. Muchas gracias por tu ayuda, Luigi. Fantástico. Salgamos de esta realidad y veamos... Entonces esto es plata, seguro? Porque parece mal decorado. Pero... ¿La pareja es de oro? ¿Esa pareja no la conseguí el otro día? El perro de... No, y este de bronce. El fantasma especial de bronce, eso lo sabía. Pero entonces... Los otros fantasmas... Los fantasmas del otro día son de plata. Pensaba que fueran... Que eran de latón o algo así, que no entraba ni en oro, plata y bronce. Ah, pues no está tan mal. Y a la pareja de bailarines... Don Ramón, los flores, Solvemor... Madre mía, qué nombres tienen los fantasmas, estoy fijando ahora. Los conseguí de... Interés. Pensaba que... Nueve fantasmas, maravilloso. Y muchas T's, muchísimas todas las T's. Tres esmeraldas del caos azules, solo tenemos que quedarnos una de ellas. Una verde, una roja, la plateada y muchos dineros. Fantas... 16 millones. Esto está calculando... Venga, millones para todos. A casco porro. Vale, me lo creo. ¿A dónde quieres ir Luigi? A mi casa. Así que... A la... ¿Puedo ir a la galería para terminar? Pero vamos a ir terminando ya porque todo el mundo quiere ver Eurovisión. La gente se muere de ganas. ¡Míralo! Tenemos aquí al fantasma de Nigel con la bata esta y las manos abiertas por algún motivo. De plata. No lo puedo creer. Mejor de lo que esperaba. Tenemos el pasillo este medio lleno. El estúpido bebé. Lo conseguí de plata. El bebé no está mal del todo. El mayordomo. Esto que es el perro. No, el primo de moquete. ¿Y los ángeles para qué están? Porque eso no me ha quedado claro todavía. ¿Les puedo prender fuego o algo? Esta creo que es la de la música. La pareja de bailarines que los he conseguido de oro que no me... No. Los pasos de baile creo que les sorprendieron para bien. Básicamente, yo creo que esto fue por bailar. Bailé tan bien que los sorprendí, los dejé aturdidos y se convirtieron de oro. Pero no recordaba que esto nos hiciera bien. Pensaba que todos serían de plata por lo menos. No me puedo creer que tenga uno de oro así totalmente porque sí. Ni siquiera recuerdo a esta. Así que toda esa impresión me dejó. Seguro que la hemos hecho hoy. Y el perro. El perro por algún motivo está pixelado, pero bien. Fantástico. Pues fantasmas y eso. Ya solo nos quedan como 300.000. Y ya digo, tenemos que cortar rápido porque todo el mundo está deseando ver Eurovisión. Seguramente. Y no por problema... No por intentar ahorrar espacio en disco duro ni nada. Solamente porque ahora mismo voy a correr. Voy a coger las palomitas. Me voy a poner la bata. Me voy a desnudar. Es una cosa que hay que hacer. Y me voy a preparar un tazón de leche caliente. Y voy a ver Eurovisión. Definitivamente. Definitivamente no voy a hacer ninguna otra cosa. Hay que ver Eurovisión es lo más importante. Y esto va a dejar claro que ya se grabó el live stream. Pero bueno, para la gente que lo vea después. Pero ya digo. De hecho, podemos intentar anticipar. Yo creo que va a ganar Eslovenia. Por ejemplo. Eurovisión. Y siempre puedo sustituir lo que he dicho ahí por el ganador e ir de Nostradamus por la vida. Pero soy demasiado vago así que seguramente no lo haga. Pero vamos. Ya digo. Por ello es Eslovenia. Terminamos el live stream. Nos vemos la semana que viene con más Luigi Agárrame esos fantasmas o cualquier otro nombre de película de los años 80 o 90 a ser posible de fantasmas patrocinado por protagonizado por Luigi y el hombre cabeza de cebolla viejoven aquí. Pero no le estoy dando a nada. Bueno, pues haciendo el Moonwalker nos despedimos. Ya digo. A por ellos Luigi presentándose a Eurovisión seguramente también por parte de Italia para representar a Italia en Eurovisión. Y con esos pasos de baile no le estoy dando a nada. No le estoy dando a nada. debe ser el suelo que está desnivelado o algo y Luigi está inquieto. Además está añadiendo cada dos pasos y medio hace una variante del paso. Estupendo. Buen trabajo. Nos vamos hasta la semana que viene aproximadamente. Seguramente sí, seguramente no. Así que eso. Adiós. Tenemos el live stream ya. Nos estamos terminando. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Nos vemos la semana que viene con más Luigi fantasmas y esas movidas. Adiós.